¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por el espacio. El motivo del que realizamos ayer esa protesta fue porque la alcaldía no nos ha dado como una solución pronta al servicio de alimentación escolar PAE, que desde principios de año debería estar funcionando por tardar en marzo. Y pues por ese motivo decidimos realizar esa protesta ayer y también por otros motivos que comprometen también a la gobernación. Sí. David, dicen ustedes que muchos de sus compañeritos que vienen de sectores rurales, de sectores lejanos, pues prácticamente el que continúen en el sistema educativo depende de que les den el plan de alimentación escolar. Dice el propio alcalde, esta mañana reconocía que hay niños que apenas llegan con el desayuno y con la esperanza de que les den el almuerzo en el colegio. Sí, exactamente es así la situación. Pues hay demasiados niños de vereda que lamentablemente pues almuerzan o sostienen su estómago con una gaseosa y un pan o un detodito y un jugo porque así ha pasado. Y pues nosotros nos damos cuenta de que esos muchachos almuerzan con ellos o esperan o sostienen para llegar a sus casas a almorzar a tardes o horas del día. Y pues no solamente son esas personas de vereda, sino pues también hay chicos de décimo y once que pues estudiamos en las horas de la tarde y pues hay muchachos que valga la redundancia pues son de vereda y esos muchachos son los que a veces entran a clases sin almuerzo. Hay veces que llegan al colegio sin desayuno porque hay varios compañeros que manifestan eso. Entonces pues por ese motivo fue que decidimos ayer realizar esa procedura pues porque la alcaldía no nos daba una pronta respuesta a ese problema. Sí, y ha dicho el alcalde que el programa de alimentación escolar se va a demorar por lo menos 45 días más. Es decir, ¿será en el segundo semestre que habrá alimentación escolar en el colegio? Exactamente, pues nos habían dicho que la licitación ya estaba, que se había pasado, que todo estaba en antes de la contratación. Y pues nosotros con ese ánimo pues porque nos dijeron que ya a principios de mayo nos daban respuesta a eso. Y pues ya vamos a finalizar mayo. Primero que todo pues nos dijeron que en el mes pasado a finales y ya ahorita nos dijeron que a principios de mayo. Y pues ayer que ya por ahí cruzamos algunas palabras con la Secretaría de Desarrollo, pues porque como se mencionó, el alcalde no se encontraba. Y pues ella fue la que nos atendió el día de ayer, pero pues no nos dio así como una respuesta concisa. Bien, la protesta justificada de los niños, de los jóvenes de este colegio del municipio de San Luis de Palenque por la carencia del programa de alimentación escolar. Ellos pues lo expresan muy claro que muchos niños prácticamente ligan su permanencia en el sistema educativo a que el PAE esté funcionando. David, muy amable y estamos pendientes de la evolución de este tema en San Luis. Don Miguel, muchas gracias a ustedes por el espacio, a la prensa libre, a todo su equipo. Muchísimas gracias. Y pues esperamos contar con su apoyo no solamente como ente comunicativo, sino porque también pues nos gustaría tener a la gobernación en la mesa de concertación que nos dieron para hoy a las 3 de la tarde. Pues para tratar algunos temas que son como el elefante blanco que tenemos en la parte de atrás que llevan más de 7 años, ahí sin construcción. ¿Qué obra es David? Un elefante blanco pues era un mega colegio que iban a construir en la parte de atrás del otro colegio principal que nos traía pues demasiadas esperanzas de laboratorios de química, de física, de aulas más amplias porque ya que también hay hacinamiento en las aulas. Y esta tarde quedó de ir una comisión de la Secretaría de Educación del Departamento. ¿A la mesa de concertación? Sí. Pues no sé la verdad porque lo que nos dijeron ayer o la invitación que me enviaron no aparece ninguna o no mencionan a un delegado de la Secretaría de Educación. Vamos a llamar más adelante a la Secretaría de Educación del Departamento sobre este tema. Además ustedes tienen una de las electivas de periodismo, ¿no? Sí señor, pues gracias el colegio con los poquitos recursos y pues no solamente con los recursos del colegio sino también del apoyo de los muchachos que quisieron colaborar, pues por ahí prestan sus teléfonos o con lo poquito que tienen a la mano, pues digamos a realizar el periodismo del colegio y cubrir los eventos. Qué bien, periodismo escolar. Estamos a sus órdenes si quieren hacer prácticas de periodismo los estudiantes de San Luis de Palenque acá en Prensa Libre. Ojalá podamos tener un corresponsal escolar allí en San Luis. Muy amable, David. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y esperemos tener esa grande oportunidad que se nos acaba de mencionar. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Son las 7 de la mañana, 11 minutos.